Avisen de comportamientos extraños Fortifiquen su hogar Eviten el contacto con los infectados Esperen a recibir instrucciones Y una mierda Matar a esos hijos de puta Esas son mis instrucciones Este barrio solía ser agradable ¿Qué ha sido eso? Cuidado Usamos letidos en un follón de nariz ¡Atrás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero quizá esté hecho de chocolate ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando No puede Y yo creía que nos iban a salvar el culo Parece que ha habido un cambio de planes ¡Para donde el barrio barrio! ¡No! ¡No! ¡Viene de la fuente! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No me ha atrapado! ¡No me ha atrapado! ¡No me ha atrapado! ¡No me ha atrapado! ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Matar a los hijos de puta! ¿No? No he llegado tan lejos, pero han morido ahora. Hola, hola, hola. ¿Ya viste la boda de tus sueños que ocupe que vivía? Adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Conoces el nivel de la que te enfrentas? Pues no vales el rodeo de la pauta. Así no, no te voy a tomar un poco lleno de cosas. La iglesia falta, esa es la grabación. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, pues Este cheno le hablé Me dijo que estaba Está No, va manejando su casa O sea A Ica, Ica Ahí, cabrón Dijo que llegaba a medianoche O sea, en dos horas más Cuando ya acabamos Eso Así que, pues nada Somos los tres, nos parece Y el boqui Bueno, igual ya avanzamos dos campañas hoy Ojito Ya, ya, creé la sala Este, Rodrigo, no tiene más Bye, bye El cotizado dice Dijo que quería Iba a entrar ¿Quién es el GS? Ah Pero el GS está en stream, pues En stream Ya, ya fue No, pero es que tal vez se desocupa Vamos a bloquearlo Está en el otro, ¿no? ¿Dónde? En el Facebook Sí, está en Facebook Dile No, pero dile Que cuando se desocupa Le caiga al left ¿Cuánto tiempo es esto? ¿Ah? ¿Pero está comenzando? Sí, pero No, pero en noche Hace como Menos Menos dorado Así que tenemos tiempo Está bien No, quizá Si puedo Si podía Ya, ya Vamos a Igual no Elija un personaje Elija un personaje Ya, elegía Mecanique o Rachel Voy con Rico, ya Pasa la partida Fiera siniestra Fiera siniestra se llama Oye, Rodrigo Al final te gustó el juego, ¿no? No Sí, está bueno ¿Hola? Creo que es bien antiguazo Yo no sé Yo no lo había jugado nunca Sí Parece que es como de Play 3 Xbox 360 No, claro Yo en 2012 Hace 10 años 10 años tendrás Yo no he jugué esto No, 2014 Si no me equivoco Claro, 2014 2014 2014 Mmm Viejazo ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? ¿Puedo? A ver El escopetazo Igual Oye, aviso desde ya Que en algún momento Este, van a venir Osea van a venir a buscar un paquete y lo tengo que ir a entregar ya, así que probablemente te he fijado un par de minutitos en los que hago eso Jajaja, póngale pausa ¿Ya vamos? Ya Ya vamos Genial, ahora podemos morir Aquí está Déjalo por lo mismo Por eso no es harto En las piernas para que no peguen En la cabecita Vamos, vamos No con el gordo Ahí sí ya fue ¿Hay gordo? Sí, esto ¿Había el gordo en donde? Para acá y tal Siento que alguien grita pero no lo veo Sí, está Ahí está Atrás Atrás, Binnart Atrás, 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 atrás Atrás Atrás, atrás, atrás Me agarraron, me agarraron, me agarraron Está allá Llegó el lejero, ahí está el lejero Pero... ¡Ah, se vuelve! ¡Ah, me cayó, me cayó! Me cayó, explotó el gordo. Vienen más por el frente. Por mi lado viene porque el gordo explotó en mi... Ya ves. ¡Ay, quién me ayudó! Me gustaría verlo acá en este lugar. Creo que ya quedaron los ockean. Sí, ya está ya. ¡Vamos! Por la rampa. Hasta adelante Green, espero a la gente hoy. Bueno, el boc... ¡Oye, un ultrado! El boc, el boc, ten cuidado. Oye, acá hay para cargarlo. ¡Munición! ¿Dónde está? Me llevo la metralleta. ¿Qué me falta? ¿Dónde fuiste el Eze? ¿Qué está haciendo el Ezeo? Ahí está. Acá estamos nosotros ahí para recargar balas. Ah, acá vamos. Un desfibrilador. Un poquito. ¡Chockey! 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 Vamos. Vamos. Le cargaste bala, ¿o no? Sí, sí. Ahí está ya, listo. Hay un botiquín por ahí. No, yo creo que tengo un botiquín. ¡Un desfibrilador! Atrás, atrás, atrás! ¿Dónde? ¿Dónde? De acá, la carretera arriba están llegando. ¿Alguien está sufriendo? Ah, no está. No, estamos bien. Pues sigamos, sigamos, que no sigan llegando. ¿Dónde era? La primera señal de vida que hemos visto en kilómetros. ¿Ya estamos regresando? No, no, no. ¿Todo bien? ¡El gordo! ¡Uy! ¡El gordo! Y aquí sí que no se puede donde quiera. Miremos en las habitaciones. Acá ya han muerto todos, ya, tranquilo. Tanto muerto como sonido. Tanto muerto. Ahí viene. El gordo es reventado, ¿no? Sí, se ha muerto. En el fiscal lo he visto. En la piscina había algo, ¿eh? Un combustible. Creo que es para acá, ¿o no? Sí, sí, por ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. En la casa, en la casita. Mire, pero como ha entrado. Uy. No sé si hay que entrar o rodearla. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Acá hay un botiquín, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Cuérete, cuérete, cuérete. No te altas, ¿no? No estoy yo, estoy... ¿Cuántamos todo? Ya me curo. ¿Un smoker? ¿Dónde? Voy a llevar una oscura. Voy a llevar esto. Oh, bien. Oh, bien. Ahí va. Aquí. Esta bala de mierda. ¡Munición explosiva! ¡Ay, mira, mira cómo vuela esto! Acá entramos al otro lado. Por acá se ha entrado al otro lado. Por acá se ha entrado al otro lado. Parece que sí, no sé. No sé, en realidad. No sé, no tengo idea. Hay un guardo acá. Me voy. Me voy porque me persigue. Me voy porque me persigue. Me voy porque me persigue. ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? ¡Está conmigo! ¿Dónde estás? No sé, me tiré. Tiene que estar arriba. Muy boomerón. Ah, ya sé, yo lo vi. Creo que sé que se lo ha muerto. ¡No, Rodrigo! Es que me trabó este mono. ¿Cuál murió? Ya murió, ahora sí, Rodrigo. Voy por Rodrigo, voy por Rodrigo. Todo en su sitio. Todo en su sitio. Definitivamente no sé por dónde hay el... Hay un botiquín ahí, ¿eh? Tómalo, tómalo, Rodrigo. Ahí anda, Rodrigo. Agárralo, agárralo. Ya, pero ¿dónde hay un botiquín? Sí. A ver, vamos a... Vamos a... Vamos por... Por acá vamos por aquí, ¿no? A ver... Síguelo. Es donde... Hay que juntar los bileros, pues. Si vamos preparados, ahí va a estar en la verdad. Hay que juntarlos, sí. ¿Aquí hay balas? Ah, con explosivas. En explosivas. Sí. No sé si es por acá o no. Estoy probando, pues. Por los errores. Deja de darme. ¡Vamos! 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 No veo pasar por acá, ¿no? ¡Por atrás! ¡Aguas por atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Que les den... ...y ahí me corría. Por acá era. Por acá, por acá abajo. Por aquí era. Ya me corría. Ya. Vale. ¡Ah, chute! Era el combo. Arroéchale, arroéchale Le salva Oh, me cae en el siguiente Ala Ese mail ha agarrao todo Va a venir, va a venir, va a venir Necesito bala Acá hay bala, infinita Acá hay bala, acá hay bala Me recarguen, me recarguen Si, por acá era, por acá, ya me acarguen Me recarguen Cuidado No, 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 no Escuro eso ¿Dónde? ¿Qué pasa, eh? Para mí, para mí Sí, para mí Sí, para mí Sí, para mí Ya, a ver Ya, era por acá, ya ¿Dónde está Picaroy? Por ahí Estamos regresando Uy, ya me perdié No, se está avanzando bien Alerta Vienen, 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 vienen Ya, por ahí Vienen Vienen ¡Ay, yo! Por atrás igual vienen Por atrás igual vienen Bueno, vienen Vienen Así que salimos bien Chavales, quietos Me curo Mucho mejor ahora Cúrate, green Cúrate ¿Está la llorona por acá, eh? ¿Dónde está la llorona? No sé, pero siento No sé, pero siento Ah, ¿qué está la llorona? ¿Dónde está? Y ahora, ahora sí me curo Un saludo Sí, vale Un saludo No, 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 no No, 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 no Debo curarme Oye, ¿cómo? No, 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 no No aguanté, no aguanté Como estoy curando Vamos aquí Me ha salido otra vez Ayuda ayuden al primer Al boca Oh papá, papá yeeeee Oh mira, ayuda al otro Oh mira... Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda arriba 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 caramba que fastidio que no es esto tranquilo chaval me has disparado aun soy joven no puedo morir donde es? vamos a ver hay un refugio en el trey acá acá hay un refugio aquí está el refugio aquí está el refugio llegamos acuérdese acuérdese terminamos todo este capitulo acuérdese y... y cierran y ganamos easy peasy está facilito todo tranquilo listo hemos llegado como nunca ganó el bot ganó el bot y la grimo lo mató masia la witch aves la bruja el bot es el MVP es el MVP el bot está carriendo está haciendo lo que el cheno no hace un poquito ah... jugamos aporta más que el cheno aporta más que el cheno o que sea estoy de acuerdo vaya espectáculo mmmm el bot no lo tengo no lo tengo nada que... cuando muera el bot ya lo he reído comparado con otros centros este casi parece uno vamos para acá recarga si me vuelves a disparar te reviento uy... yo no... vaya... ahhh 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 estoy encargando de aquí para donde? izquierda o derecha? por acá está cerrado no ok por acá yo no es que digo porque está cerrado si si hay que rezar esta flechante con los ahhh 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 estoy bien estoy safe díselo entonces tenemos armas por acá ahí también ese gorrón ese gorrón ese gorrón ese gorrón ahí está la AK-47 ahí está esa es buena hay una llorona por ahí ¿dónde está la llorona? hay que recargar de armas vale ¿quién es la llorona? vamos a cargarnos vamos a cargarnos a todos los zombies que os tuve ahí está ahí está ahí está la llorona está llorando está llorando pobre chica voy vienen vienen por acá por acá no vale por acá por acá por acá por acá hay algo por aquí o la guitarra mejor coged un arma todos acá hay armas acá hay un botiquín eh para el bóker el bóker el bóker ¿curamos el bóker o no? el bóker está muerto acá no está el bóker una guitarra una guitarra aguantate voy a curar compa buenas ¿qué onda ahí Fox? saluditos ¿cómo estamos? ahí te carga el chaco ahí te carga ya 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 ha curado el bóker una guitarra una guitarra ya al bóker al bóker va 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 aquí está ya 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 ahí va ahí va ayú ayú están viniendo un montón de verdad recarga ay quién me salva están viniendo mucho por detrás no? deja de darme ¿dónde era? anda aquí ya salimos cargando molotov cojón molotov agarra esa bomba agarra esa bomba no hay nada no hay nada nada? con base que hemos regresado ¿dónde fueron ustedes? yo estoy acá con los zombies con los zombies me traeré a corte a ustedes? ¿qué hace? no estamos juntos me estáis curando por aquí hay viene uno grande ay yo estoy quien me agarró quien me agarró los puntos ¿dónde está? no, el C, ayuden al C por el gordo no, me tumbó ya murió duro mi boca quiero una rimbald ahí era por la rueda ya, ya sin problema yo no me muero en mitad de ninguna parte ya, ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá por donde viene Greenpoint Ahí, ahí, ahí Estoy con baja vida No hay cura, ¿no? No A la madre Nos asustan ¿Otro? El compo se lo llevaron a la china, ¿no? Ahí está Ya está bien Estoy muriendo Acá hay un botiquín, ¿no? No Ahí me estoy curando Hay un botiquín ahí Me voy a curar Me curó ¿Te curaron? Yo me estoy curando Ahí está, por acá, por acá Se acabó, se acabó el botiquín Hay, para cargar balas Por acá arriba Aquí está, acá, por acá arriba Voy, voy, voy A ver, espera Creo que acá hay cosas Sí, acá hay botiquín ¿Otro más? Hay que darse prisa Hay que darse prisa Uy, 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 uy Uy, ¿no? Uy, ¿no? El borde, el borde, el borde Yo me estoy yendo para abajo Ah, me agarró Bájalo, bájalo, bájalo Ya está Ya está ¿Para ahí? No está ¿Por qué te están atrás, Rodrigo? ¿Por qué te están atrás, Rodrigo? Porque me están curando. No hombre, troll, avisa. Hay que subir por la escalera, ¿no? Ya saldrá yo por ahí. ¡Ayuda! Yo no puedo ir a subir, ¿no? ¿O sí? Sí, tenemos que retroceder bastante. ¿Quién lo fue a buscar el bot? El bot lo va a ayudar. Esperad, ya llego. Esperad, dice. Tan lejos se ha quedado. Lo rescataron, ¿no? ¿No? ¿Rodrigo está a la china? ¿Cómo llegó a donde Rodrigo? ¿Eh? Asaltado. No sé cómo llegó hasta allá, pero ya te levantaron, creo. No sé cómo. No sé cómo llegó. Ahí está bien. ¿Por dónde llegaron allá, o? Ha saltado. Ah, ya. ¡Suan! 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 Que para acá el camino. ¡Suan, puede! Están por allá, ya. Está adelantado ya. No sube nada. No sube nada. Fíjale, Rodrigo. ¡Eh! ¡El deseo! ¿Qué fue? ¡A la madre! Ahí está, viene un gordo. ¿Cómo que viene un gordo? No, en mi turno. ¡Oye! ¿Qué fue? Rodrigo, tenéis que darte vueltas por la casa. ¡Ah, gringo! Me mataron ya. ¡Hala! ¡Ah, gringo! Es que por adentro no veo las escaleras. No, hombre, troll. Ahí, por ejemplo. Debajo. Estoy muriendo. ¡Descarga! ¿Te falta algo? ¡Que sí! ¿Ya encontraste lo? Como si nada. Sí, sí, por ahí, pues. ¡Gracias! No ha sido nada. Nunca pensé que me marcharía así. Dale, Rodrigo, voluntad. ¿Sacan las papitas? Ya. De eso tengo mi papita acá, ¿eh? Sí, vamos. Apurémonos, porque nos estamos devorando mucho y después salimos. ¿Ahí está el refugio? Ahí está. Encontré botiquines. De ahí necesito urgente. No sé, no creo que está el refugio, ¿sí? No sé, no creo que está el refugio, ¿sí? No, por favor. ¿Dónde está el refugio? No, sí. Yo lo bajé, yo lo bajé. Lo bajé, lo bajé. Agarren bala, ¿eh? Sí, tengo bala. Tengo bala falta, ¿no? ¡Lalguien me lleva! ¿Dónde está? Ah, ya. Afuera, afuera, afuera. Sí, lo quemó. Acá está lleno. ¡Oy! ¡Me agarró otro, güey! ¡Me agarró otro! ¡Me agarró otro! ¡Que da... ¿Qué dices? Dale, corre. Por acá, por acá. Me estoy curando y yo bajo. La flechita, donde está la... Qué flechita. Atrás viene, atrás viene. ¡Uy! ¡Uy! ¡Para! ¡Para! ¡Atención! ¡Para! 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 ¿Perdón? ¿Se entra aquí al medio? El carrocero, el carrocero, el carrocero Vaya vida tío Rodrigo, entra Voy voy, es que tengo muchos Tengo que dar la vuelta larga Vaya vida Que se embalan AHHH Bueno, para donde llegaron GORTL GORTL Gracias por el follow AHH, no veo ni para el para Ay Dios me agarraron No 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 ¡Ayuda! Andrés, gracias por el follow ¿Ya lo detuvieron ya? Ya bajaron, ¿no? Muerto ¿Se muerto? Se mataron, ¿no? Dice que detenga ese... ¡Esto es por la calle! ¡Penudo ruido! ¡Que alguien aparezca! Está bueno ¿Es que se me hagan aquí? ¿Bien, gracias? Muchas gracias, muchas gracias Estamos muertos No, esta parte la tenemos que hacer rápido Porque mira, no han parado de llegar desde que llegamos a esta zona ¡No! El Boco muerto, ya murió el Boco Es difícil, es difícil Es que íbamos re bien, ¿no? Sí, fue ahí nomás Que nos retrasamos mucho Entonces vamos con todo así Ya muerto Espera un momento un poquito Un momento un poquito Ya, ¡go! ¡Ay, este peliando está roto! ¡Me quedo con un malo, dos! ¡Voy a cargar! Me quedo con un malo, dos ¡Me agarraron! Uy, el de un brazo, el de un brazo Rápido me han bajado El gordo ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá derecho? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¡La Bruja! ¡Ayúdame, muero! ¡Oh no! Se fue el internet ¿Cómo que se fue el internet? No, pero te puedes reconectar, te puedes remeter de nuevo a la sala. Ahí está ya, ya regresé ya. Ya. Ya volvía. Había agotado. ¿Se escucha? Un botiquín, ¿no? Buena. He estado mucho mejor. Una guitarra. Curándome. Ya, vamos, vamos. Una vez. ¿No estás? Bueno, ya estoy aquí. Me estoy curando, me estoy curando. Me estoy curando, Juan. La guitarra o la... La bomba o la toque también recoja. La bomba o la toque. No es de eso. No. La bomba o la toque. La bomba o la toque. No. 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 ¿Qué fue eso? Venga para acá, pues. ¡Recarga! ¡Mirad, tío! ¡Vaya parque! ¡Quiero montarme! ¡Solo un viaje! ¡Dejadme montar el... ¡Vamos! ¿Dónde acá? ¡Recarga! ¡Me está disparando! ¡Vamos! ¿Una motosierra? ¡Una motosierra! ¡Uy! ¡Eso! ¡Carga! ¡Carga! Un desfibrilador Un desfibrilador a donde? Me conté un desfibrilador Es para revivir a alguien Por acá, por acá Un desfibrilador Un desfibrilador Un desfibrilador Un desfibrilador Un desfibrilador Uh, brutal Llega, lllega, lllega Te he ido, te he ido Uy, murió el compo No, ahí viene, ahí viene Me reviviré el compo, lo río, lo río Yo vivo luego, a ver Jejejeje Vamos Estas botas tierras están elegantes Eh Botequin, tíos Acá hay pala Y ahí hay un botiquín Coge los Lc Hay en falta, bro Voy a curar, fíjero Lleve, lleve el botiquín Cuanto cura el botiquín? ¿Cuánto? Ha funcionado Un 70% será Vallo Cuidado que hay más Muy bien No, 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 no Ya vamos Para acá era? Sí, para acá, sígueme Ah Pero acá había balas incendiarias Vamos Agárrala, agárrala Acá, 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 acá Agárrala, yo por mi está limpio No hay balas No hay balas incendiarias Ahí está Ya estamos Agri, ¿dónde estás? No hay balas incendiarias Yo ando limpiando el camino No hay un boomer No sirve nada así No hay un bombón Aguérdate, aguérdate, hay que saltar Ay, me agarró mi obra, ¿eh, vos? Ay, me agarró mi obra, vos. Caramba, ahora a mí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Para acá, para acá. Espera. Granada, cerca de ti. Deja el técnico de la bomba, vuelvo a hacer la bomba. No, bueno. Hay una katana. Hay un chute. Uy. Oh. Ahí viene el bordo supremo. Uy. Sí, sí, me agarró, me agarró. Ah, no, no me agarró, me botó. Ah. Me bajaron igual, vos. Ahí también. ¡A todos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me bajan el puerto hoy! ¡Ahhh! Ya salva a todos, salta a todos Salva a todos, a todos ¡Salva a Rodrigo del Nostrare! ¡Gracias a tu héroe! Te debo una No te preocupes, no es más que una rozadura No tengo curación así que... ¡Gracias! ¡No es nada! ¡Cubridme! ¡Que me cures! ¡Ay! ¡Ya! ¡A ver! ¡Correga a la cabina! ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Por ese! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga! 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 ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Ah ya! ¡Estuve ahí adelante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estále demasiado alto! ¡Apagadlo alguno! ¡Pau! Detené al... ¡Tío vivo! ¡Ay! ¡Está el gordo, wey! ¡Oh, oh! ¡Estaba en este bajo contra mío! ¡No! 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 ¡Ya! ¿Dónde era? ¿Lo detuvieron, cierto? ¿Ah? ¿Lo detuvieron? ¡Yo lo detuvimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Es por morir, loco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el refugio! ¡Ahí está el refugio! ¡Refugio! ¡Refugio! ¡Debo curarme! ¡Uff! ¡No he hecho nada! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Me vendría bien una mano! ¡Listo! ¡Listo dice! ¡Con las patas! ¡Ah! ¡Si! ¡Bien, eh! Si viste, morimos al final, wey! Al final tenemos que haber corrido nomás y chao La bruja, ¿eh? La bruja, ¿eh? La bruja, ¿eh? Gracias, te la debo La bruja, ¿eh? La llorona, ¿eh? Parece que tendremos que ir por el túnel del amor Nada de meterse mano, gente ¿Balitas? ¿Viste, Grim? Un segundito ¡Va a meterse mano! No te pasa nada, pues... El acá, no, pues... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ya hago? Ya quedo dormido, a ver qué le importa Es que... Que ando haciendo menos a un guichito Mientras cargamos un mapa ¡Ah, mierda! ¡Hum! ¡Hum! ¡Ella es fuego! ¡No, deja matar el bot! ¡Cargando! No es para que revive en otro lado, por favor Que con más vida ya tengo ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos, ¡Hala! Puebe. Por acá debe ser un gatillo. ¡A la sala de mantenimiento del amor! ¿Ahí está? ¡Para acá! ¡Voy atrás! ¡No hay más! ¡Chito! ¡Me caí! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Un boomer? ¿Dónde? 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¡Oh! ¡El guarda! ¡Recarga! ¡Mira el láser! ¡Aquí hay un boom! Bueno, me seguímoslo yo. ¡Ah! ¡Viene! 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 ¡Abre la puerta! ¿Por dónde? Por acá arriba yo creo. ¡Balas encendiarias! Acá hay recarga de balas Ahí están las balas incendiarias Acá está la recarga, pues la recarga de balas finitas Sí, pero las incendiarias... ¿Qué fue? Me caí, me caí ¿Cómo que te caí? Hay un hueco ahí Caso Yo tengo hueco, ¿no? No, no creo Bruja Es el túnel del amor más largo que he visto nunca Está la bruja y me atacaron A la bruja como siempre ¿Estarás bien? ¿Te parezca bien? Joder... Esto me está muy bien La llorona ahí De nada De nada Estamos críticos, ¿eh? Noto una brisa, aire fresco Ah, pero tengo botiquinos No, no. Salido, salido ¡Tracinado, team! Estoy ahí, estoy ahí ¿Qué? ¡Un helicóptero! ¿Un helicóptero?! ¿El helicóptero? Para acá, por la reja, ¿no? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo se lo llevan para la China! Estoy llorando. ¡Rodrigo se lo sube la cosa esa, corre solito! Le puedes tratar de hacer contrapeso, pero cuesta. Encender la montaña rusa. ¡Prepárate a luchar contra la horda! Tenemos que llegar a la montaña rusa al otro extremo para detener la alarma. No. ¿Por dónde la pasada? ¿Por acá? ¡Ahí! ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? Sí, sí. ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ahí está! ¡No me dejen! ¡¿Dónde está? ¡Ahí, vaya! ¡El Eliseo ahí! ¡No lo llevan el Eliseo! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! ¿Quién murió? ¿Rodrigo también murió o no? Sí, bien por atrás ¡Gayo! Está lleno Me voy ¡Ay! Me agarró este bicho ¡Ya fue! ¡Ah, sí! ¡Ya me notaré ya! ¡Quitadlo! ¡F! Nos dieron, ¿no? Nos dieron hasta para llevar Sí, ¿no? Se cumplió tu deseo, ahí estamos subidos a una atracción No es ese tipo de atracción, Nick Ahora estoy con todo, pues... A veces esperamos, sí Ahí la valoramos En estas, que son de apagar el arma, hay que ir corriendo así en grupo total Vale Gringo, espera, estoy comandando mi audio ¡Ay! ¡Estoy listo donde llevan! ¡Revanta Gringo, aguántalo! beitet ¡Dónde esta la pena! Dienes el todo ¡Recarga! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Voy a cargar! ¿Witch? ¡El que carga! ¡Charrion! ¡Ah! ¡Me cayeron los dos! ¡Nambre! ¡Troles! ¡La lloro! ¡Se cayeron los dos! ¡La lloro! ¡La lloro! ¡Ah, su! ¡Ese voz está muriendo, ese voz! ¡Sigo vivo, pero no precisamente sano! ¡Se ha caído la puerta! ¡Acá cae, cae algo! ¡Recarga! ¡No me tiene dinero! ¡Vamos si es para acá! ¡Por lo menos me he pillado la propia! ¡Uy! ¡Caso! ¡Ya está ya! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! yo estoy en 2 hp o no? pero donde? que se vaya el asia y vamos ahí? no, está atrás de ti está atrás de ti vamos, voy y a donde? aquí es donde atacó un un nuevo gringo tendréis que hacer lo mejor para matarme al resto yo aguanta, va a picarte un poco bueno hay mucho sufre hay mucho sufre coged un arma a todos ayuda si que está lanzado el confo pues acá está la pala infinita o no? vamos a irnos el hueco, el hueco el hueco bajemos, bajemos, no queda bajemos, bajamos si, bajamos? yo ya me traigo no no 6 6 no 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 ¡Rayo! ¡Oh! ¡Mucho super bug! ¡Mucho super bug! ¡Tengo bala! ¡Tengo bala! ¿Para que era? ¡Ah! ¿Para que? ¡Para que! ¡Para que! ¡Ay chuta! ¡Para que! ¡Para que! ¡Ayuda! 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 ¡Murió el compo! ¡Offf! ¿Dónde? ¿Dónde? Eeeeh... ¿Para acá? ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Para que! ¡Para que! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Feda que! ¡No, no he ascendido! Yo sigo a Rodrigo y se jure Correte a Rodrigo y voy a ascender Tenemos que avanzar rápido, por si no estamos jodidos Sí, pero que se jure, que se jure Ya, vos Ya vamos Miren uno de estos que carga, un charger Corre, corre, corre No tengo bala, así que voy con la espada nomás No tengo bala, así que voy con la espada nomás Sí Tenemos que apagar la alarma, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Dale Dale, le seo Uy, le seo troll Acá hay bala Acá hay, estoy saltando Ya, Rodrigo anda por Yo intento reír a le seo Tú apaga la alarma Es que nunca tengo balas, espérame, espérame No hombre troll Ya vaya al refugio nomás Ya vaya al refugio O venga al refugio nomás No hay problema Tenemos que apagar la alarma Que a Rodrigo lo agarraron, ¿no? Me salvé, no Me agarraron, ¿no? A su... A su... Pues no cansé, pues estaba al lado Llegué al lado del edificio No, sí, después de que estamos al lado Es una vuelta gigante Me mataron, ¿no? Pensé que era ahí No, es una vuelta más larga Bajando esa cuesta Queda ahí en el edificio Pero me agarró a estos que tiran lengua, ¿no? Y ya, fuego Me tiraron todos contra mí ¿Hemos muerto todos? No, no Bueno, sí Rodrigo Rodrigo está ahí sorbiendo No, no, está apurenciado A su... Jefe No hombre Viste para que andan matando al bot PLC, despues, el bot no sirve de carnada por ultimo, al final, ni carnada ni de carnada, ni una Ya vamos, con todo ya Ya, go No Podrías mirar donde apuntas? Estoy cargando Cuidado, eh, si apúrate, eh, estoy descarando detrás Te miro como los zombies, están viniendo los zombies Agarraron al Rodrigo, hombre Habla Tengo balas de fuego Vale La bruja Dejad a la witch No Una witch, una witch Ah, pasioné a la witch La witch es gordo No le iba a disparar, pero se activó sola, ¿no? Se activó esa duda ¿Y en la sala de mantenimiento? Hay que aprechar que no hay solución ¿Cómo es? Tranque, aún no estoy acabado ¿A alguien le pareció buena idea? Tenemos armas aquí ¡Me anda el ringer! ¡Clarapa! ¡Aaah! ¡Rafa! 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 Espera, espera, espera Espera, espera, no te alejes No está ahí Ah, está ahí acabo No, no te he dicho Te curo Guarda, guarda, guarda Esto no marcha bien Ay El Gordo Supremo No, no, este explotó el de una No, pero que era, pero Todo por acá Ay ¡Baje! ¡Baje! Bueno OLC... ¡Esto es la forma más largo que he visto nunca! ¡Cúrate! ¡Esto tiene oscuras, loco! ¡Acá está lleno cuidado que esto! ¡El grande! ¡El grande! ¡El grande! ¡Cuchaos! ¡Está full o no? ¡Le ha murido! ¡Ayuda! ¡Está vivo! ¡Cuchaos! No puedo ni descarnar nada va a servir. Sigo vivo, pero no precisamente se ha dado cuenta. Estaba de nuevo crítico, ¿no? Nadie tiene vida. Yo estoy con balita, ¿no? ¿Estoy fichado de acá? ¿No habrá algo? Una curita o lo que sea. ¡Acá hay un botiquine! ¡Mira! ¡Acá hay cuatro botiquines! ¡Acá hay cuatro! ¡Acá hay cuatro! ¡Vamos! ¿Hasta el bot se puede curar acá? ¡Mira! ¡Nunca entramos acá! ¡Nunca entramos a esa sala! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hay un gordo ahí arriba! ¡Listo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí no nos paramos, ¿no? ¡Ahora sí, pues! ¡No! Es que recién... ¡Ahora me decimos que estamos full HP! ¡Pues estamos críticos! ¡No! ¡Tendremos que ir por los carriles! ¡Te activo lo veo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero de aquí tienes que aguantar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pues! ¡No, el rock ya está ahí! ¡No, el rock ya está ahí! ¡Yo tengo rifle, lo malo! ¡No baja nada! ¡No disparés! ¡No van a parar! ¡Aquí está el tepe! ¡Vámonos! ¡Aquí también hay para cargar baladas! ¡Aquí también hay para cargar baladas! ¡Aquí también hay para cargar baladas! ¡Lc! ¡Abajo, abajo! ¡Me ayudo ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, rápido! ¡Tenemos que apagar la montaña rusa! ¡Córrele, córrele, córrele! El rock de carnada, ¿no? Este quedó encarnado, ¿no? hay un ultiquín hay un donde? no estoy yo no estoy yo no estoy yo ya me cayo ah si atención uy el corto uy el corto ah no pero de un brazo no 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 ayuda 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 ah su uy mora y mora agarra el botiquín estaba ya al lado del eh bueno y la compa? la compa esta aqui nomas logro buscar yo desactivaste la si 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 por eso no estan viendo zombie riego el compa y el refugio? donde esta el refugio? el refugio no se donde esta pero ya con el compa ya con el compa ya esta el refugio dale refugio no hay cura no? ahi esta la cura jajaja por donde pasaron? todo derecho es que llegue llegue al final pero no verla pasado ah ya la vi ya la vi y como el compa la vi ya lo seguio es que quita tambien a ver del culo y entrar aqui ya voy con lo rapido que puedo que? ah 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 vale corre lo eco tome el espacio al hiper adiós odd yeah el batllo luego ah empate ah ha La granja dice que viene 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 La granja dice La granja dice La granja dice La granja dice que viene La granja dice 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 La granja dice